Selena Gomez y Emily Blunt se unen para burlarse de los supuestos lectores de labios que las dejaron mal en los Golden Globes. Así como lo escuchas, ¿pero qué es lo que está pasando? Por si acaso te perdiste del drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que la semana pasada se llevó a cabo la entrega de premios Golden Globes, en donde estuvo presente lo mejor de la industria del entretenimiento en Hollywood, como Taylor Swift, Billie Eilish, Robert Downey Jr., Timothy Chalamet, Jennifer Lawrence, Selena Gomez o Emily Blunt. Y fueron precisamente estas últimas dos las que más dieron de qué hablar. En motivo bastante sencillo, lo que supuestamente lectores de labios descubrieron en sus distintas conversaciones. En el caso de Selena Gomez, cuando fue captada platicando con sus mejores amigas Taylor Swift y Callie Sperry. Las tres fueron captadas muy juntas mientras que Selena les susurraba algo y ambas abrían los ojos enormemente como no creyendo lo que decía. Al respecto, un supuesto lector de labios aseguró que Selena le estaba diciendo que él no había querido tomarse una fotografía con él. Obviamente la gente no sabía de quién se trataba, hasta que supuestamente en los labios de Kelly leyó la palabra Timothy, haciendo referencia al actor Timothy Chalamet que se encontraba precisamente entre los asistentes, y aludiendo a que Kylie Jenner le había impedido posar al lado de Selena. La reacción en línea fue inmediata y reviviendo una vieja disputa. El drama se hizo tan grande que Selena incluso decidió abandonar las redes sociales, aunque su pausa tan solo duró 24 horas e incluso reveló qué es lo que le estaba diciendo a Taylor, asegurando que le estaba contando que dos de sus mejores amigos se habían conectado. En el caso de Emily, la cosa fue más dramática, ya que ella incluso enfrentó rumores de divorcio. Esto después de que la actriz fuera vista hablando con su esposo, John Krasinski, y en este caso los expertos en lectura de labios aseguraron que estaban hablando sobre su divorcio. De inmediato los fans en las redes sociales empezaron a especular sobre los posibles problemas maritales que estaba enfrentando la pareja. Afortunadamente una persona cercana a ellos confirmó que no hablaron del tema del divorcio, y que realmente entre Emily y John no existía ningún problema, asegurando que los rumores tan solo les parecían divertidos e incluso ridículos. Ahora sí, aclarado el tema, vayamos a lo que sucedió el día de ayer por la noche, durante la entrega de premios de los American Film Institute, o sea, los AFI Awards, en donde curiosamente Selena Gomez y Emily Blunt coincidieron y nos regalaron una increíble fotografía, dando a entender que estaban conscientes de todos los rumores, y que no estaban de acuerdo con que la gente siguiera hablando de lo que supuestamente ellas platican en los eventos, por lo que tratando de salvar las apariencias, se cubrieron la boca para evitar los lectores de labios. Selena publicó la imagen en sus redes sociales escribiendo, no hablaremos jamás, dando a entender que ya están hartas de que la gente invente cosas alrededor de ellas, y sobre todo, incluso crean que son capaces de saber de qué están platicando. Pero a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?